Tenemos la entrevista, la breve entrevista que realizó el maestro Jacobo Elnecabé al vocero oficial de la campaña de Claudia Sheinbaum, el diputado Gerardo Fernández Noroña. Vamos a ver, escuchar. Ganó Claudia, de calle, sólida, firme, comprometida, preparada frente a las provocaciones majaderas y los ofrecimientos, pero muy majadero, pero cometió un error grave, gravísimo, reconoció que la campaña de narco candidata y narco presidente es de ella. Y mentira además. Sí, claro que es mentira. La agarró como rebote. Noroña, ¿se sienten confiados entonces? Muy bien, muy bien, muy contento. No le quitaron ni una pluma al gallo. Ni una pluma a nuestro gallo, a nuestra gaya. Gracias.